toma aquí con ITEC, prácticamente ya las palabras de despedida, ya es nuestra última clase, estamos cerrando nuestro curso, esperando que las clases anteriores te hayan servido, que vayas a poder aplicarlas, recuerda que el cumplimiento en seguridad es obligatorio para todas las empresas y bueno, pero pues que te haya servido todos los temas. Bien, vamos a empezar rápidamente con nuestro tema, para finalizar poder responder algunas consultas adicionales y el tema que nos trae el día de hoy es el de investigación de accidentes de trabajo. Nosotros a lo largo de este curso hemos aprendido el objetivo principal de la SST. ¿Recuerdas cuál era ese objetivo? Era crear un ambiente laboral seguro y saludable en el cual los empleados puedan realizar sus tareas de manera segura sin ningún tipo de riesgos, tanto para su integridad física o su integridad mental, ni para su seguridad ni para su salud. En resumen, era el conjunto de medidas y de acciones para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Todo lo que hemos desarrollado en el curso es básicamente para aprender a prevenir accidentes, que es el fin supremo de la seguridad. Y todo lo que yo te he enseñado es básicamente pues labor preventiva, hay que prevenir principalmente. Sin embargo, y ya para cerrar el ciclo de la mejora continua, te comentaba que existían también las acciones de corrección, que me permiten pues asegurarme si es que mis indicadores fallaron, mis objetivos fallaron, mis acciones no se completaron, cómo lo voy a corregir. Y es importante hacer eso. También debemos considerar que los eventos catastróficos, en este caso los accidentes como tal, pueden llegar a ocurrir. No es que esperamos que pasen, pero pueden llegar a ocurrir porque pues el riesgo es maneja probabilidad y la probabilidad nunca es cero. Entonces siempre es posible que sea un accidente, mayor o menor medida, leve, grave, mucho peor, pero hay que estar preparados también para saber cómo reaccionar, saber qué tenemos que hacer, saber de qué forma vamos a evitar que nos vuelva a ocurrir, cómo reducir también el tema de las sanciones que nos puedan caer por el tema justamente de la accidentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces también hay que estar preparados para saber cómo actuar en caso de accidentes y para eso es este tema. Este tema es cuando ya, bueno, pero como decirte, si toda la actividad preventiva la implementaste y aún así tuviste este evento, esta es la forma en la cual vas a proceder. Bien, espero que prestes mucha atención entonces para aprender cómo hacer correctamente tu investigación de accidentes. Sabes también que como parte de la actividad preventiva lo que nosotros tenemos que hacer es una constante difusión, ¿no? Capacitación, sensibilización, inspección, la supervisión constante es muy importante. No debería ser el medio supremo, por así decirlo, pero definitivamente necesitamos contar con la supervisión en campo porque si no podríamos encontrar eventos como este, como te puedes dar cuenta. A veces el personal por un tema de acabar más rápido, por un tema de que siempre lo ha hecho así y nunca le ha pasado nada, incurre en este tipo de acciones que son pues obviamente pueden ocasionar accidentes graves y justamente necesitamos generar esa conciencia. Necesitamos pues supervisarlos constantemente para modificar ese tipo de conductas, para modificar ese comportamiento, para que ellos no actúen de esa forma. Es mucho más sencillo cuando tienes pocos puntos que supervisar, pero en la práctica también puedes llegar a encontrar puntos bastante distantes. O sea, no es como que tú llegas y encuentras así como podemos ver en la imagen, ¿no? Personal que está directamente trabajando así y de esta manera, lo encuentras de forma muy obvia y ya está. A veces tú sales a supervisar, encuentras a alguien trabajando, encuentras diferentes frentes trabajando y tienes que notar cuáles son los actos y condiciones que ellos están cometiendo, que pueden ocasionar accidentes, para poder corregirlos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tú también generes esa habilidad para poder supervisar cada punto prácticamente al mismo tiempo, que puedas detectar rápidamente cuáles son los comportamientos que tenemos que corregir, principalmente eso, corregir. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a mirar un video. Este video, entonces nosotros vamos a apreciar diferentes personas trabajando en una misma actividad, pero en diferentes puntos al mismo tiempo. Y lo que vamos a hacer, y a través del chat tú me vas a decir, ¿qué tipo de actos y condiciones logras detectar? ¿De acuerdo? Vamos a ver si logras generar en lo poco que dura el video, no tiene audio, como para que no te distraigas. Vamos a tratar de que tú logres identificar actos y condiciones de los trabajadores. Entonces, presta mucha atención a este video, fíjate en todas las personas que van a estar trabajando y dime quién de ellos se está cometiendo un error y qué tipo de error. Vamos a revisarlo entonces. Muy bien. Acabamos de presenciar, señores, lo que es un accidente. Cambio mi pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Saliste a supervisar, encontraste personal trabajando y de la nada ocurrió un accidente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos, rapidísimo, por el chat. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que se tiene que hacer si ocurrió un accidente de este tipo? Es decir, de este tipo de accidente me refiero, obviamente. Método Paz, me dice Alexander. Muy bien. Bastante específico. Muy correcto también lo que dices. ¿Alguien más? ¿Quieren ver el video de nuevo de repente? Bueno, si alguno es un poquito sensible, no ha sido mi intención colocarlo de esa manera. La finalidad de haberte colocado el video de esta forma es que tú entiendas de que los accidentes no te avisan. Yo siempre lo repito esto. El accidente no te va a avisar, el accidente no te va a decir. No tienes como que una fórmula o un cronograma en el cual dices, ah, tal día me va a tocar el accidente. No funciona de esa manera. Sí hay actos y condiciones con los cuales nosotros podemos detectar que estamos próximos a que ocurra un evento de este tipo, pero el evento no te avisa como tal. Nosotros hay que estar preparados siempre para saber cómo responder ante este tipo de situaciones. Bien. Lo primero, obviamente, mantener la calma. ¿De acuerdo? Nuevamente, lamento que te hayas tenido que enterar de este video de esta manera, pero es importante para que tú mismo comprendas de que los accidentes ocurren de esta forma. A veces uno sale a supervisar y simplemente te enteraste, ¿no? Uy, hubo accidente. Está. La primera vez que yo me enfrenté con un accidente severo, grave, lo recuerdo bastante bien porque era mi primera auditoría interna en ISO. Estábamos haciendo la auditoría y yo estaba participando como observador en la auditoría, aprendiendo básicamente, y la tuvimos que paralizar porque nos llegó el reporte de que un trabajador se había accidentado, había fallecido a causa de un accidente. Las condiciones del accidente fueron bastante serias, fue un accidente bastante grave, y tuve la oportunidad de participar en la investigación de ese accidente. Entonces, sé, de primera mano sé lo, lo te dio, lo, no tanto lo te dio, sino lo difícil, lo difícil que es la situación en general. Es por eso que yo te traigo esta presentación para que tú entiendas cómo es la manera en la cual debes proceder y manteniendo siempre, pues, calma la compostura. ¿De acuerdo? Tenemos un accidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, y como mencionaba bien el compañero Alex, los primeros auxilios. Metodología Paz, él mencionaba, correcto. La atención inmediata del accidentado. Y tal como el compañero Alex lo mencionaba, y es algo que yo también siempre les menciono, los primeros auxilios no es simplemente correr y correr a asistir a una persona. No funciona de esa manera. Hay que seguir una serie de pasos. Él lo mencionaba muy bien. Paz. Proteger, avisar y socorrer. Entonces, y esto de repente lo puedes ver mucho más a detalle si llevas tu curso de primeros auxilios con ITEC, pero lo primero que tenemos que hacer es asegurar que nadie más se vaya a accidentar. En el video apreciamos de que una persona se cae desde una altura considerable. Vemos que cae. Compañeros lo ven que se cae. Los que han estado abajo en el primer nivel no saben de dónde ha caído y no saben en qué situaciones ha caído. Es por ello que alguno lo ve en el suelo y directamente corra a socorrerlo. Lo cual no está del todo mal, pero sí es algo imprudente, porque lo primero que se tendría que hacer es revisar. Claro, de forma rápida, de forma inmediata prácticamente, pero mirar, oye, ¿de dónde se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿Hay algo más cayendo detrás de él? ¿Hay alguien más que está por caerse? Eso tenemos que verificar, porque no puede ser que de repente lo vemos que se cae, y uno corre y dice, oh, hay que ayudarlo, y de la nada le cae el círculo que lo golpeó. Suponte que algo lo golpeó, algo lo golpeó, un cilindro lo golpeó, se cayó, y el cilindro viene cayendo detrás de él. Y tú corres a socorrerlo y el cilindro le cayó encima. Dos accidentados en vez de uno. No podemos permitir eso. Tenemos que reducir la cantidad de víctimas. No podemos hacer que más personas se accidenten al mismo tiempo. Esto empeora las cosas. Si tú ves a una persona electrocutándose, no vas directamente con tu mano a jalarlo, ¿no? Obviamente lo que tienes que hacer es desconectar la corriente. Si no logras encontrar la llave o no la tienes tan cerca, separarlo, pero no con la mano. Y es que separarlo con un elemento que no conduzca electricidad. Una madera, por ejemplo, un palo, una pértiga, lo ideal. Pero esa es la forma de proceder. Siempre comentaba que tenía un colega, tengo actualmente un colega, que él comentaba que en la empresa donde él trabajaba hacían investigación de accidente de una persona que había entrado a un almacén y se había gaseado. Había sido expuesto a un gas venenoso en almacén. Ahora es la madrugada. Cuando fueron a hacer la investigación encontraron a dos personas. No había uno, eran dos. Y encontraron que uno había sido gaseado y el otro había tratado de ir a socorrerlo y al no darse cuenta de por qué se había desmayado, simplemente lo vio que se desmayó. Fue a correrlo, no se dio cuenta por qué y también terminó gaseado y terminaron falleciendo los dos. Entonces, el tema de primeros auxilios es siempre, primero, asegurarnos de que el lugar es seguro para poder nosotros socorrer a la persona. Sí, hay que darle tratamiento inmediato, definitivamente, rápido, urgente, sí. Pero tampoco eso significa que nos vamos a exponer nosotros mismos o a nuestros compañeros a que también se accidenten. Tenemos que tener mucha precaución con ese aspecto, ¿de acuerdo? Además, a pesar de haberle dado primeros auxilios a una persona, jamás se sustituye la atención médica. Los primeros auxilios son primeras atenciones, como su mismo nombre lo indica, son las primeras atenciones que le vamos a dar a un accidentado para salvaguardar su vida. Pero no con eso no estamos sustituyendo la atención médica. O sea, digamos que la persona del video se accidentó, ¿no? Se cayó a mi cabeza. Alguien viene, le da sus primeros auxilios, que ves todo, respiras bien, todo muy bien, y se para, ¿no? El tipo se para, a dolorido se para. Estoy bien, estoy bien, vamos a seguir trabajando. Bueno, ya dimos primeros auxilios, ya vemos que está bien, nos vamos. Nada, hermano, te has caído de una altura considerable, hay que llevarte al centro médico, tienen que analizarte, tienen que evaluarte, tienen que ver si efectivamente estás todo bien o de repente tienes una hemorragia interna, de repente tienes un traumatismo. No lo sabemos, no podemos verlo a simple vista. Tenemos que llevarlo al centro de salud, ¿de acuerdo? Entonces, eso no lo sustituye en ninguna forma. Lo ideal sería paralizar las actividades y dejar la zona de trabajo tal cual como está. Esto a veces es muy situacional. Hay algunas empresas que, bueno, dicen accidente leve o grave, y bueno, paramos momentáneamente mientras andemos y de ahí seguimos trabajando. En fatales todavía se va un poco más porque en fatales sí, definitivamente paramos completamente todo y hay que hacer la investigación respectiva. Pero lo ideal sería, sí, al menos en el área, tratar de no mover las cosas, dentro de lo posible, ¿no? Obviamente, para poder luego hacer la correcta investigación, la recopilación de evidencias. Hay que mantener el área del accidente tal cual como está para poder investigar adecuadamente. O al menos, suponte que se ha derramado un químico y este químico no puede estar expuesto. Ok, entonces sí, hay que darle atención, hay que cubrirlo, hay que limpiarlo, qué sé yo. Pero al menos tómate fotos, ¿no? Toma bastante fotos antes de manipularlo para que cuando se haga la investigación sepamos en qué condiciones estaba, cómo se hizo o por qué ocurrió, ¿de acuerdo? Luego hay que hacer la notificación y luego hay que hacer todo el procedimiento de investigación respectiva. Entonces, esos son los pasos que deberíamos seguir ante la ocurrencia de un accidente. Y el tema que nos trae el día de hoy, pues obviamente, es la investigación. La investigación de accidentes es un proceso a través del cual nosotros vamos a identificar factores, elementos, circunstancias o puntos críticos que han tenido que concurrir o ocurrir al mismo tiempo, lo cual ha causado los accidentes e incidentes. Esta investigación la hacemos no para revelar una causa, sino para revelar toda la red de causalidades, todo el conjunto de causas que han ocurrido o que se tienen y que ha permitido que se presente el accidente. Cuando ocurre un accidente de trabajo no hay un único fallo. Existen distintos fallos, existen distintas causas en mayor o menor medida que han intervenido para que el accidente se presente. Entonces, la investigación del accidente no es para ver a quién le voy a echar la culpa, no es para quitarme responsabilidad mía, no es para colocar directamente que el trabajador tuvo un exceso de confianza y ya está. Cuando yo hago una investigación, determino toda una serie de causas, distintas causas que han ocurrido para que el accidente, pues, se presente, se dé. ¿De acuerdo? Y, obviamente, a través de la identificación de toda esta red de causas, lo que voy a hacer es poder recomendar a la empresa cuáles son las acciones que debemos tomar para corregir lo que esté fallando y prevenir que se presenten más accidentes. Para eso hago investigación de accidentes. Principalmente para prevenir la ocurrencia de más accidentes. Esa es la finalidad del accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos siempre que ir con la mentalidad que cuando hacemos una investigación de accidentes no vamos a detectar una única causa y no vamos a detectar a un responsable. Lo que vamos a detectar son todas las causas, toda la red de causalidad y vamos a darle tratamiento para evitar que nuevamente me vuelva a dar un mismo accidente o que se accidente a más personas en distintas formas. ¿Bien? Hay que comprender también los conceptos que son distintos entre sí. El tema de incidente, incidente peligroso. Esto lo veíamos en la clase anterior. El incidente es todo suceso que ha ocurrido, ¿no? El tema del trabajo que pudo haber causado daño a una persona pero esta no sufrió ninguna lesión. Como que, por ejemplo, digamos que tenemos aquí esta máquina ponte que no hubiera ninguna persona, ¿no? Ponte que no hubiera ninguna persona y de repente la máquina, no sé, le estalla algo o simplemente, pues, no sé, se vuelca, algo así. Pero no llega a causar daño ni habían tantas personas alrededor como para poder ser afectadas. Mientras que el incidente peligroso sí es todo suceso que pudo haber causado una lesión de seguridad. Por ejemplo, aquí en la imagen digamos que ellos están trabajando esto le empieza a ganar pesos empieza a ceder empieza a irse hacia adelante ellos logran saltar para salvar su vida logran caer en las cajas no sufren daños entonces se convertiría en un incidente peligroso que pudo haber sido un accidente sí, definitivamente como no llega a ocurrir daño a la persona se considera solamente como un incidente peligroso la norma me pide que nosotros reportemos siempre este tipo de incidentes peligrosos ¿de acuerdo? dentro de las 24 horas el accidente como tal es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador o una lesión orgánica una perturbación funcional la invalidez o incluso muerto eso es el accidente esto es un suceso repentino que ocurre que te puede causar lesiones o incluso bueno, enfermedad no porque ahí se lo considera más como enfermedad ocupacional pero que puede generar una alteración en el funcionamiento de tu cuerpo ¿de acuerdo? vamos a considerar como accidente de trabajo todo aquello que ocurre dentro o fuera de la empresa y dentro o fuera del horario de trabajo siempre y cuando sea por orden sea haciendo una actividad por orden del empleador ¿bien? tengan muy en cuenta esto una vez me preguntaron en el curso ingeniero yo estaba haciendo una actividad era mi hora de almuerzo y el jefe me dijo que yo tenía que continuar porque había que avanzar con unas cosas y yo me fui a avanzar y me accidenté ¿es accidente de trabajo estaba fuera de mi horario? sí ¿es accidente de trabajo? el supervisor y jefe directo te ordenó que lo hagas no lo hiciste por tu propia voluntad accidente de trabajo no estaba dentro de la zona de trabajo me mandaron a hacer otra cosa fuera y me accidenté ahí pero estaba fuera de la sede de trabajo entonces ¿es accidente? sí porque no fuiste tú solito a mandarte fuera ¿no? supone que alguien te mandó que vayas a hacer algo y te accidentaste accidente de trabajo ¿bien? mi ingeniero estaba saliendo de mi casa y me iba al trabajo ahí si no todo aquello que ocurre en el tema de transporte desde tu casa a oficina o de oficina a tu casa o a planta como tú lo quieras llamar ahí si no consideran como accidente de trabajo ¿de acuerdo? solamente el tema de las movilidades salvo que el empleador te haya mandado que vayas desde la sede a algún punto como a visitar un proveedor ir a hacer alguna diligencia etcétera ya salvo esos puntos ahí si se considera como accidente de trabajo ingeniero la empresa me pone movilidad para llevarme este de mi casa a la empresa y de la empresa a la casa me pone movilidad ¿ahí se consideraría como accidente de trabajo si algo pasa? no tampoco porque si bien la empresa te pone esa movilidad a lo mucho llegaría a considerar como un accidente de tránsito podría considerarse de repente accidente de trabajo para el chofer pero solamente para él el resto de ustedes no no considera como accidente de trabajo ahí la norma no es muy clara al respecto pero no no lo llegan a considerar como accidente de trabajo ingeniero nos mandaron a hacer una reunión deportiva había una confraternidad hicimos deporte jugamos fulbito estaba adornando de repente me fui a adornar me subí a una escalera y me caí accidente de trabajo depende te ordenaron que vayas a adornar o sugirieron tenemos confraternidad los que quieren van los que quieren no van si te dijeron así los que quieren van los que quieren no van y tú que decidiste ir no es accidente de trabajo porque tú estabas facultado a no ir entonces ahí no considera como accidente sin embargo si la empresa puso o el jefe te dijo es obligatorio que vayan todos tenemos que ir hay descuentos si es que no van memorándum para el que no va día menos para el que no va ahí sí es accidente de trabajo porque no es tu voluntad el empleador te está ordenando que tú vayas y te presentes a esa actividad ¿de acuerdo? muy bien entonces esas son las condiciones en las cuales se presenta no se presenta como accidente de trabajo un inspector de Zunafil lo explicaba de esta manera todos los que son locales o propiedades de la empresa son como la esfera de poder de la empresa la empresa tiene responsabilidad ¿no? su oficina su planta su almacén sus talleres etcétera todo aquello que ocurra dentro de esos lugares se considera como la esfera de poder de la empresa y es se considera accidente de trabajo todo lo que ocurre en esas instalaciones o por lo menos cerca a sus alrededores son sus exteriores pero son parte de lo que la empresa control si fuera si ocurre fuera de ellos dependiendo si es dentro de una orden del empleador entonces ahí también se consideraría como accidente de trabajo ¿bien? ah también sabían por ejemplo que en una oportunidad Zunafil emitió una resolución en la cual dictaminaron que a un señor que le había dado un infarto un paro cardíaco durante el horario de trabajo y lo consideraron como accidente de trabajo la empresa sustentó de que no no fue el infarto no fue por ocasión no fue por causa del trabajo o sea no es que como estaba trabajando por eso se infartó pero Zunafil determinó de que si se consideró porque el accidente ocurre con ocasión del trabajo o sea ocurrió durante su jornada de trabajo por eso lo consideraron como accidente de trabajo entiendo que mal lo hicieron por un tema para que la familia pudiera acceder al tema de los seguros pero lo llegaron a considerar como accidente de trabajo entonces ten mucho cuidado con esa parte de acuerdo ten mucho cuidado a considerar cuáles son los accidentes y cuáles no ahora el accidente puede ser de varios tipos puede ser un accidente leve todo aquello que por ejemplo digamos te martillaste un dedo estabas engrampando hojas en oficina y te clavaste una grapa en el dedo de repente consideran como accidentes leves básicamente puedes retomar tus actividades hasta el día siguiente de repente me golpeé la cabeza ¿cómo estás? ¿estás bien? bueno vaya a su casa descanse a ver si mañana se siente bien regrese regrese al siguiente día ¿todo bien? ah ya perfecto o lo llevas al centro de salud que es mucho mejor si aparentemente es un golpe nada más mañana puede trabajar si gusta no hay ningún problema regrese o ya mucho dos días de paro dos días listo regrese cuando es así es un accidente leve no hay mayor complicación ahora el accidente tiene más tiempo de descanso ahí sí se considera como accidente incapacitante estos pueden ser total temporal digamos un trabajador va se cae y se fractura el brazo es un accidente que temporalmente no puede trabajar entonces está paralizado totalmente de forma temporal no en general puede caminar sí pero se entiende que es por un tema de que obviamente no puede trabajar total temporal puede ser de repente parcial permanente digamos que esta persona que se cae y se fractura el brazo ya terminó su recuperación va y regresa a trabajar y su brazo ya no funciona como antes ya digamos que no sé ya no puede cerrar bien la mano no puede hacer mucha fuerza no lo puede flexionar bien ok su brazo está ahí completo sus huesos también pero ya no funciona como antes entonces considera como incapacitante parcial permanente ahora digamos que él no se fracturó el brazo sino que estaba usando una máquina y se voló un meñique o se voló menos un meñique se voló un 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 desde el nudillo nada más seguro de ahí ahí se considera total permanente porque hay una pérdida de una parte del cuerpo ¿de acuerdo? es incapacitante total permanente y también este es el accidente fatal que es obviamente el que produce la muerte del trabajador tú como empleador vas a tener que reportar los accidentes fatales y los incidentes peligrosos nosotros vamos a ver esto en las siguientes láminas ¿por qué tenemos que investigar el accidente? en primer lugar por su fin principal que es prevenir la ocurrencia de más accidentes nosotros investigamos para determinar cuáles fueron las causas y evitar que en el futuro más personas se accidenten no es la forma idónea de hacer seguridad pero es una forma de prevenir mayores daños si estamos actuando de forma reactiva porque se supone que todo lo que vamos a hacer a causa del informe de investigación deberíamos haberlo hecho antes bueno el evento ocurrió ahora hay que asegurarnos de que más personas no se vayan a accidentar entonces es una forma de prevenir futuros accidentes mejor el sistema de gestión de seguridad esta investigación de accidentes básicamente forma parte del ciclo de actuar la última etapa cierra el ciclo de la mejora continua por eso yo siempre decía estoy un poquito en desacuerdo con los supervisores o por ahí con inspectores que mencionan que cuando ocurre un accidente sobre todo si es fatal ha fracasado la seguridad en una empresa ha fracasado el sistema de gestión de seguridad no estoy de acuerdo porque a mi parecer el sistema de gestión fracasa cuando me ocurre el accidente y yo no investigo y yo no hago nada lo oculto el accidente ahí si ha fracasado ahí si no tengo sistema de gestión pero si el accidente ocurrió y yo lo investigo y mejoro el sistema funciona si mis controles han fallado podría decir incluso que mis controles han fracasado por ahí lo puedo entender pero el sistema de gestión sigue funcionando sigue funcionando en la medida que nosotros sepamos investigar y corregir ¿de acuerdo? hay controles que han fallado definitivamente pudo haber fallado incluso no un control sino una planificación completa puede ser pero justamente la idea del actuar es corregir estos 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 fallos y asegurar de que más personas no se vayan a ver afectadas también por un tema de complemento legal es obligatorio investigar todos los accidentes de cualquiera de sus gravedades y también los incidentes peligrosos me permite reducir costos por un tema de que voy a evitar futuros accidentes entonces esto va a evitar también que reduzca el tema de mis costos por accidente mejor el compromiso cuando ocurra un accidente esto es un evento muy chocante traumático para los colaboradores también o sea son sus compañeros de trabajo pueden haber sido sus amigos incluso pueden haber sido familiares de repente y entonces ellos ven que ocurre el accidente y es un tema bastante sensible son personas como cualquier otro entonces ellos observan la reacción de la empresa entonces tú vas y dices ok ocurrió el accidente ocurre el accidente todos lo vieron atendieron al día siguiente van se reúnen y todos esperan a ver qué ha pasado por el accidente entre ellos chismean a ver qué ha ocurrido qué sabes estás comunicado con alguien y esperan también ver la respuesta de la empresa y si la empresa va y llega y hace como que nada pasó cómo crees que se van a sentir o qué crees que van a pensar y de repente alguien pregunta ingeniero y lo que posee por si acaso ayer no pasó nada nadie vio nada si alguien les pregunta digan que le ocurrió en su casa que ya había venido así entonces cómo se va a sentir el personal que lo que va a pensar mira acá somos desechables acá la empresa solo le interesa ganar dinero qué será el pobre compañero seguro tiene mujer hijos entonces baja bastante el tema del compromiso el trabajador ya no se siente identificado ya no se siente un colaborador se siente un objeto siente que no tiene el valor que merece tener o que él cree merecer tener que seguramente lo merece porque cualquier persona merece pues un tema de la necesidad de con dignidad qué diferente es cuando ocurre el accidente inicias tu reunión de apertura y dices bueno qué tal hemos tenido queremos comunicarles que hemos tenido lamentablemente este evento el trabajador tal nuestro compañero sufrió un accidente comunicarles que actualmente está fuera de peligro se encuentra se encuentra en tal hospital parece que tiene tal cosa esto nos hace recordar que tenemos que prevenir el tema de accidentes actualmente la empresa lo viene apoyando esperemos que se recupere etcétera entonces es una gran diferencia de cómo actuar de cómo reaccionar bien y el trabajador percibe eso porque necesitamos que el trabajador se comprometa este es un evento crucial de aquí podemos sacar que el trabajador se comprometa con nosotros o el trabajador nos pierda completamente toda la confianza y si nos pierde completamente la confianza no fortalecemos la cultura de seguridad y nos pueden venir problemas más adelante porque recuerda que después del accidente viene la investigación de Suna Pil también y bueno entonces es muy complicado esta parte por eso es que tenemos que asegurar siempre investigar apropiadamente atender al accidente obviamente y de esta forma también mejoraremos el compromiso de los demás trabajadores es una oportunidad de aprendizaje insisto no es la forma idónea la seguridad siempre tiene que ser más preventiva que reactiva pero cuando ocurre el accidente tenemos la oportunidad de poder aprender sobre nuestros errores y asegurar de que no ocurran en el futuro y obviamente mejora la imagen de la empresa toda empresa que aborda los accidentes los enfrenta los investiga en vez de ocultarlos siempre va a ser mejor percibida hace poco tuve conocimiento de un accidente en una empresa competencia digámosle del mismo sector donde nosotros trabajamos en otra sede que han tenido un accidente de dos personas vimos de la ocurrencia el accidente y bueno esperábamos el tema de conocer cuál había sido el informe las causas y todo lo demás fecha no no sabemos no sabemos nada no sabemos si realmente nos reportaron o no ya hasta empezamos a odar de la ocurrencia del accidente porque no hay nada y la verdad es que sí el accidente ha ocurrido pero esta empresa lo que ha hecho aparentemente es ocultarlo completamente y bueno entonces cómo crees suponte suponte que no solamente nosotros pero suponte que un trabajador se entera también de esta manera que ocurrió el accidente y se entera también por ahí de que esta empresa ha ocultado el accidente ¿crees que ese trabajador tendrá ganas de ir a a presentarse ahí a trabajar con ellos? no creo ¿no? la comunidad cómo lo va a percibir potenciales clientes cómo lo van a percibir entonces afecta también la imagen de la empresa cuando no eres serio con estos temas ¿de acuerdo? muy bien el reporte del accidente como te mencionaba tiene que ser dentro de las 24 horas de ocurrido accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos esos son los que tú como empleador tienes que reportar los centros médicos serán quienes reporten los accidentes leves o los incapacitantes tienen un plazo ellos si no me equivoco creo que es un plazo máximo de 5 días no recuerdo muy bien pero ellos tienen un plazo para ellos poder reportar el accidente como otro ¿de acuerdo? entonces tú llevas a tu trabajador accidentado ingresas al centro médico y le reportas le dices ¿sabes qué? es un accidente de trabajo ya el centro médico se encargará de ingresar a las plataformas una fil con sus accesos de ellos como clínica o como hospital y ellos harán el reporte del accidente directamente y eso ya no te compete a ti ¿de acuerdo? género ¿qué pasaría si yo lo ingreso como un accidente capacitante de repente y fallece dentro de la clínica? yo no tenía conocimiento solamente se falleció ahí ¿ahí lo reporto yo? lo ideal sería que sí o que en todo caso coordines con la clínica pero dudo mucho que la clínica vaya a cambiar su reporte ellos ya lo reportaron como incapacitante en todo caso te tocaría a ti hacer la corrección o bueno reportarlo como cosa tuya de que este ha fallecido el trabajador que ha fallecido causa del accidente como tal ¿bien? listo esto ya te lo había compartido en la clase anterior los anexos del decreto 06 2022 TR respecto a cómo hacer el reporte de los accidentes de trabajo ahora pasando al tema de la investigación una vez que ocurre el accidente le hemos dado la atención al accidentado todo el proceso de atenderlo a los primeros usilos al reporte como tal ahora hay que pensar en la investigación y lo primero que tenemos que hacer es conformar una comisión investigadora esta comisión tiene que ser conformada en coordinación con el comité paritario de seguridad el comité tiene que participar en esto también y entre empleador y comité van a designar un equipo responsable este equipo se va a encargar de la investigación de los accidentes ¿de acuerdo? como si fueran habéis visto todas esas series criminalísticas donde forman un equipo y que son los detectives y eso es algo parecido es algo similar ellos van a ser los encargados de investigar por qué ha ocurrido el accidente esta comisión debería contar con representantes del comité del empleador y de los trabajadores ponte que le manden uno a uno un representante del empleador y uno de los trabajadores sería mejor recuerda que el comité puede designar comisiones entonces este puede hacer esto el comité también deberías contarte con un representante de área de operaciones debería porque es alguien que conoce la zona conoce el lugar conoce la sede conoce las actividades como tal y un representante del área de seguridad también y ya pues ahí un poquito más opcional por eso te lo he puesto otro color quizá alguien del sindicato o de repente algún especialista digamos que el accidente ocurre por la explosión de un químico deberías traerte a alguien que sepa pues de químicos para que te apoye con la investigación para que sepa este si para que sepa las causas por las cuales se dieron este accidente para que pueda dar su en base a lo que puedan este ellos encontrar en campo sepa por qué ocurrió el accidente te ayudaría bastante ¿no? este a veces es reemplazado por el de operaciones porque a veces el de operaciones justamente es el especialista en el tema si fuera así mucho mejor ¿bien? y entonces pasamos a la investigación una vez que he conformado mi comisión investigadora he llenado un no sé un acta de reunión en la cual estamos determinando que estos van a ser los que van a investigar algunos simplemente prefieren que su propio comité es el que investigue bueno pero si sería bueno conformar una comisión investigadora entonces esta comisión tiene que ir directamente al lugar de los hechos no es del todo ¿cómo decirlo? no es del todo no da los mismos resultados si es que la comisión simplemente va por videollamada a ver qué ha pasado o si es que espera que le lleguen resultados no funciona igual la comisión debería personarse directamente al lugar donde ha ocurrido el evento y tiene que tomar todas las evidencias respectivas para la investigación como tal tiene que recopilar todas las evidencias revisar las inspecciones tomar fotos entrevistar a los involucrados entrevistar al accidentado como tal claro dentro de lo posible si el accidentado todavía está vivo todavía está consciente entonces entrevistarlo a él a ver qué pasó de primera mano qué viste cómo te ocurrió por qué te ocurrió qué fue lo que qué fue lo que salió mal si no se puede entrevistar con él a los testigos oye tú estuviste ahí con él qué fue lo que pasó qué es lo que viste tú había también el accidente fue en vía pública había gente alrededor de sus casas señor qué tal qué ocurrió aquí qué fue lo que usted vio no yo no vi nada mi esposo vio ah bueno traigo a su esposo y así de acuerdo entonces con todo esto lo que se debería hacer esta comisión sería sacar por ejemplo una línea de tiempo en la cual determinemos cuáles han sido los eventos que han ocurrido lo cual ha desencadenado el accidente es bueno siempre poder este graficar bastante el tema de la investigación para poder hacernos una idea de cómo ocurre al inicio de esta clase yo te he mostrado un video un accidente pero no siempre tú vas a tener un video o sea a veces el accidente ocurre donde tú no hay nada simplemente la opinión de los testigos entonces cuando tienes el video bueno fácil puedes revisar y revisar el video y saber por qué ocurrió pero cuando no tienes este tipo de material tienes que tomar todas las evidencias respectivas y poder investigar y analizar las causas de este accidente para eso es muy importante graficar entonces lo primero que vas a plantear es sacar las evidencias y establecer una línea de tiempo de ver de cómo se han dado los eventos hasta la ocurrencia del accidente bien respecto a la recopilación de evidencias en esta recopilación vas a considerar fotografías toda la cantidad de fotos que puedas tanto panorámicas de todo el lugar de todo el espacio donde ha ocurrido el accidente como de detalle o sea tomaste foto de todo el local tomaste foto de todo el plano como tal y te vas del mismo punto donde se ha caído ahí también tomas foto todo de todo de todo en general tengo que llevar una cámara profesional puedes llevar una cámara aparte puedes usar tu celular lo que tú gustes pero toma bastantes fotos videos de ser posible también si alguien más ha tomado fotos que te las pase si alguien ha grabado video también que te lo pase necesitamos todas esas evidencias gráficas para poder hacer la investigación hay que hacer un plano de ubicación un croquis un boceto básicamente no es que tengas que hacer un diseño profesional de un plano y graficarlo en autocad y poner cómo le ocurrió y te cuento no a mano alzada en una hojita va y grafícalo acá estuvo la calle como si hicieras pues como si estuvieras en paint aquí estaba la calle y la persona estaba por aquí y luego acá había no sé un bloque y venía velocidad y acá lo impacta y tal cual y así algo así o sea no tienes que hacer algo muy profesional tú a mano alzada lo vas graficando ya luego si gusta lo puedes hacer de una forma mucho más ordenada pero la idea es como te decía hacerlo gráfico para entender cómo ocurre el evento es muy importante esto para hacernos una idea por si no tenemos elementos pues de apoyo como los videos precisos del momento del accidente ¿de acuerdo? hay que identificar todo lo que son huellas son rastros pisadas o sea ponte que un trabajador estuvo manejando una móvil un cargador de repente una maquinaria pesada se volcó no el accidente fue que se volcó se chocó a ver por los rastros de dónde de dónde chocó a ver acá el neumático ha dejado una huella de acá me indica que desde este punto hasta este otro punto había ocurrido a ver acá no acá se ven las pisadas de una persona parece que alguien más ha estado aquí quién ha estado hay que investigar por qué dónde está qué fue lo que él ha visto cuál todo eso también tenemos que considerar la posición de los equipos oye este equipo estaba acá de momento del accidente porque era su lugar de dónde vino tuvo que ver con el accidente se cayó de ahí tiene que ver con el accidente porque bueno hay que tomarle fotos también identificar que esto estuvo aquí como si hicieras una investigación policíaca principalmente es parecido no es igual lleva una cinta métrica y toma distancias hasta carro se volcó según la huella veo que está desde este punto hasta este otro ha ido tal cual la persona que se accidentó dentro voló desde este punto hasta este otro cuántos cuánta distancia hubo la persona se cayó de qué altura se ha caído a ver cuántos metros hay de cada altura y así de acuerdo el estado de los EVPs esto más que todo es para ver si efectivamente el EVP ha podido ayudarle o no no ha sido el idóneo para mitigar un poco el impacto oye si esta persona vemos que el casco está completamente destruido la bota está bien qué sé yo entonces esto me permite también saber si efectivamente la persona contada con los medios para protegerse realmente lo protegían si había algún producto químico algún obstáculo algo que no debería estar ahí pero estuvo y necesitamos también investigar por qué estuvo ahí y qué relación tiene con el accidente y principalmente y la parte más difícil de la investigación los registros en seguridad y aquí en registros vas a considerar absolutamente todo lo relacionado con esta persona con la actividad e incluso con los testigos formatos esta persona este llenó charla de cinco minutos ese día los demás también llenaron procedimientos cuál es el procedimiento de trabajo de la actividad que estaba haciendo se le difundió este procedimiento a todos los trabajadores tenía matriz hiper este trabajador y sus compañeros habían hecho un ATS una identificación de riesgos de esta actividad antes de hacerla han sido capacitados el accidente de los testigos han sido capacitados a la ocurrencia de la gente pero considerando que los testigos son trabajadores también obviamente han sido capacitados en tema de seguridad tienen las cuatro capacitaciones el año han sido capacitados en este mismo en este mismo tipo de riesgos a los cuales han sido expuestos han recibido inducción tienen examen médico este examen médico está vigente todos hay un plan de trabajo se les ha comunicado este plan de trabajo han usado ciertos equipos hay inspección de estos equipos etcétera 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 toda la cantidad de registros que puedas imaginar y otros que no se te están ocurriendo ahora como a mí tampoco son los que tienes que sustentar para tus evidencias cuando yo tuve la oportunidad de participar en la investigación un accidente fatal como te comentaba básicamente fue digamos unas 20 30 hojas de informe de accidente como tal con toda la parte de análisis de causa y descripción del evento y así 20 hojas ponle no eran 30 eran 20 y habían como 100 de puros registros entre procedimientos hiperformatos charlas etcétera esta es la parte más trabajosa más tediosa más difícil más delicada porque estos registros van a sustentar si efectivamente la persona estaba o no estaba preparada para poder controlar esos riesgos y de esto también dependerá el tipo de sanción que es una fil te vaya a llegar a poner ¿de acuerdo? entonces es por eso que es muy importante todos estos registros y por eso también que es muy importante que mantengas un control un orden en tus registros de seguridad necesitamos mantenerlos en orden en control para evitar justamente que a última hora tengas que estarlos buscando todos ¿bien? esto respecto a recopilación de evidencias respecto a los testigos a los involucrados tenemos que hacerles también pues la entrevista y para su entrevista yo te voy a dar las siguientes recomendaciones en primer lugar no llegues de forma improvisada a preguntarles ya ten de antemano un cuestionario brevemente preparado ¿ok? ¿sabes qué? necesito que esta persona me rasconde responda esto ¿ten ya mapeado qué preguntas le vas a hacer? claro durante el desarrollo de la entrevista puede que se presenten más preguntas está bien es válido pero tú al menos ya tienes lo mínimo que quieres que esa persona te diga te responda para tu investigación entonces previamente ya debes tener tu cuestionario ya debes estar listo en segundo lugar crea un entorno cómodo confortable un entorno un espacio en el cual el trabajador se sienta seguro de poder desenvolverse de poder explicarte de poder hablarte cómo ocurre el accidente yo te decía esto es parecido a una investigación policíaca pero debes entender que tú ni eres policía ni eres fiscal ni eres juez eres un investigador de accidente por lo tanto tú no estás buscando culpables estás buscando causas no sus causas no las causas del accidente bien por lo tanto también debe ser empático no puede decir al trabajador como que juzgarlo directamente no, si seguro ustedes han tenido que ver no sé cuánto nada o sea nosotros tenemos que mantener siempre la calma y asegurarnos de darle confianza al trabajador para que me cuente todo lo que tiene que decir género pero puede decirme mentiras puede darse el caso de ahí también depende la pericia del investigador de ver cómo le va a sacar la información y de ver cómo la va a comparar con otros testigos pero es importante sí mantener siempre pues el nivel de respeto ser empático hay que entender que el testigo también se ha visto afectado por el accidente de forma interna de repente no lo aparenta pero no lo sabemos la ciencia cierta entonces hay que tratar de mantener siempre la empatía con el testigo tus preguntas de preferencia que sean abiertas evítate las preguntas que se responden con un sí y con un no oye tú estuviste ahí con el compañero en el momento de que se accidentó sí muy bien y dime tú lo pudiste ver cuando esta persona se cae en un momento preciso cuando se cae tú lo viste no y dime es cierto que cuando tú estabas haciendo la actividad en un momento ustedes te mandaron el que hace este otro punto y tuviste que moverte a ese punto sí ah y dime es cierto que el trabajador con ustedes van hace cuánto está respondiendo tú solo no funcionas porque tal dígame dónde estaba usted ah yo estaba tal uno bien coménteme qué fue lo que usted pudo apreciar del accidente no yo no vi nada yo no bien entonces antes de la ocurrencia del accidente qué fue lo que usted ha visto y dígame este qué función le tocaba hacer usted en qué momento le asignaron esa función cuánto conocía usted de la actividad que le mandaron hacer es este frecuentemente cómo realizan esta actividad o de repente es la primera vez que la realizan cómo se hacía este tipo de preguntas deja que el trabajador hable explique se explaye necesitas que él te dé esa información de acuerdo toma notas detalladas de absolutamente todo lo que te está diciendo incluso incluso si en algún momento quiere cambiar su versión entonces estábamos los tres ah no perdón este no estábamos dos dos nomás estaban los tres rayita no estaban dos todo tenlo a pesar de que cambie su versión tenlo ahí no va a ser para el informe final pero tenlo tú para tu investigación dijo tres primero y luego lo cambio dos vamos a ponerlo acá por si acaso de preferencia si son varios testigos entrevístalos por separado uno a la vez si los metes todos juntos puede como que uno solo responda por todos y los demás no hablen para nada y digan si yo estoy de acuerdo con lo que él dice y ya está como que también puede darse el caso de que ellos puedan tener una sola versión que probablemente mientras tú llegues a hacer la investigación ellos ya hayan preparado una sola versión pero va a ser para ti un poquito más sencillo que puedas descifrar quién te miente y quién no y cómo puedes desarmar toda esa versión única que están haciendo siempre y cuando los entrevistas por separado y tengas las preguntas concisas luego vas a poder comparar esa información es importante entonces mantener las entrevistas por separado y siempre hay que asegúrate de validar la información o sea toda la declaración que te han hecho muy bien señor esta es su declaración aquí está firme y huella por favor de que esto es lo que usted ha declarado lo revisará lo leerá y dirá bueno muy bien firma huella listo perfecto ahí estamos validando te sugiero también dentro de lo posible si en caso pudieras que grabes la entrevista grábala la entrevista ¿por qué no? graba la entrevista y de esta manera pues tú puedes luego poder revisar cómo reacciona cómo reacciona la persona a ver qué tan qué tan qué tan sincera parecía o qué tipo de de tics o movimientos tenía y lo cual te puede ayudarte a determinar si efectivamente esta persona estaba siendo sincero o de repente ¿no? ¿de acuerdo? entonces eso también te puede te puede servir para eso ¿de acuerdo? entonces estos son los puntos que tú deberías considerar ok aquí tengo algunas preguntas quiero contestarlas antes de poder pasar al siguiente punto Alexander me dice ingeniero mi empresa organizó un campeonato y era campeonato de tres meses y como somos pocos integrantes en mi área fui a jugar y me lesioné meniscos me olvidé y me incapacité hasta hoy estoy así lesionado pero ellos recibieron mi contrato ante eso no sería considerado accidente ok Alexander como les comentaba si es que estabas obligado a jugar si es que tu jefe por así decirlo te dijo que tenías que ir a jugar no había otra opción entonces si se consideraría como accidente cambio si o sea dijeron es el campeonato y lo que sea y tú estás como que facultado si quieres vas si quieres no vas no pasa nada si no vas simplemente que van a ser descalificados de repente no lo consideran como accidente de trabajo ahí es un poco delicado este tema de los eventos deportivos ese es uno de los motivos por los que por ejemplo la empresa donde yo trabajo actualmente tiene un poco de temor a organizar este tipo de campeonatos porque dice no va a ser cosa que alguno se accidente y como que se complique la empresa como que también se complique la persona entonces ahí también es un tema un poquito como para revisarlo con pins pero igual como te digo la figura es la siguiente si el empleador como que no tanto como que te fuerza sino como que te ordena la primera correcta es esa te ordena o indica de que tú tienes que sí o sí asistir entonces ahí sí es accidente de trabajo porque no es que tú tu voluntad ha sido ir sino que te indicaron ordenaron que tú tenías que ir a representar al área de repente de esa manera bien también me preguntas que si en las brigadas de emergencia era práctica contra incendio y se le prendió el traje a un trabajador y se quedó parcialmente se quemó parcialmente el rostro y sus brazos ante ello sería una denuncia por la empresa tendrían que revisar de qué forma ha sido que lo han sacado obviamente esto se considera como un accidente de trabajo efectivamente de hecho de hecho de contratistas todavía me dicen de hecho la empresa principal es un accidente de trabajo para la empresa principal incluso pero bueno desde el punto de vista de que lo sacan del trabajo salvo que tú me digas oye se le acabó el contrato y bueno yo no había ya no podía ya no lo renové salvo que me digas eso pero muy complicado o sea ocurrió el accidente y no es simplemente que uno se puede deshacer del trabajador así nada más no funciona así en este caso si de repente sería bueno que el trabajador ante este tipo de situaciones pueda hacer una denuncia anónima su una fil una fil tiene también en su portal un módulo para hacer denuncias anónimas e indicar ocurrió el accidente ocurrió tal evento y su una fil va al centro de trabajo y hace la investigación respectiva y determina si efectivamente están cometiendo un acto irregular y le da la sanción respectiva a la empresa un punto para que tengan en cuenta es que toda sanción económica que imponga la zona fil como multas por ejemplo no es que ya multa y ya toma trabajador esto es tu porcentaje o algo así por si acaso salvo que por ahí determinen a manera de corte que digan bueno la corte determina que va a pagar tanto reparación y tanto le va a dar al trabajador salvo eso pero no es que las sanciones de zona fil vayan al trabajador por si acaso no vayan a pensar que zona fil cobra tanto de sanción y esa sanción tú vas a llevarte una parte no es así de acuerdo pero sí de todas maneras pues si se está presentando un evento irregular sí sería bueno que se presente pues ante la zona fil o ante el ministerio de trabajo como te digo la zona fil tiene su módulo de denuncias anónimas para poder este indicar si es que están cometiendo algún atropello ante los derechos de los trabajadores bien listo continuemos una vez que ya tenemos las evidencias ya tenemos los testimonios de los testigos ahora pasamos a hacer el análisis de causa la parte central de este informe este informe recuerda que era con el objetivo de buscar las causas y para eso pues con toda la evidencia que ya tengo con toda la información que ya tengo ahora voy a hacer mi análisis de causa raíz a partir de aquí yo voy a saber por qué ocurrió el accidente y en base a eso voy a establecer mis recomendaciones o mis acciones de mejora para evitar que ocurran más accidentes ¿qué método de análisis de causa puede usar ingeniero? el que tú quieras la norma no te obliga a que uses alguno en específico puedes usar por ejemplo el método de los 5 ¿por qué? es una de las formas es una forma sencilla en la cual se puede determinar la causa raíz de un evento ¿no? por ejemplo nuestro ejemplo ¿por qué el trabajador se cae de altura? ¿por qué ocurre el accidente? digamos el trabajador se cae de altura ¿por qué se cae de altura? porque no tenía equipos de ascenso y de ascenso que protegeran de la caída ¿por qué no contaba con equipos de ascenso y de ascenso? porque la empresa no le proporcionó los medios necesarios ¿por qué la empresa no le proporcionó los medios necesarios? porque no había una no sé no estaba considerado dentro de su matriz entonces este trabajador se cayó porque mi causa raíz me dice que nunca evaluaron si el trabajador necesita en la matriz IPER no hicieron una buena evaluación de la matriz IPER ¿está? entonces de esta manera se hace el análisis con los 5 ¿por qué? a mí me parece en realidad muy básico hacer un análisis con este 5 ¿por qué? al menos para accidente yo lo uso los 5 ¿por qué? pero generalmente para gestión de calidad para accidentes la verdad no lo uso una forma similar a los 5 ¿por qué? aunque es un poquito más elaborado es el diagrama de árbol este diagrama básicamente también saca distintas causas y va desarrollando una serie de ramitas o raíces hasta encontrar la raíz de la ocurrencia del evento como tal también tenemos el diagrama de Ishikawa que de repente es un poquito más conocido más famoso el famoso espina de pescado el cual se usa generalmente para hacer esta investigación de accidentes ¿de acuerdo? es uno de los métodos también que se suele usar otro método es el modelo de causalidad de pérdidas el cual te permite determinar causas inmediatas básicas y llegar a las fallas de control para determinar por qué ocurren los accidentes y también otro que se conoce bastante que suele hablarse mucho en estos tiempos es la metodología ICAM metodología del queso suizo que te permite determinar los factores organizacionales que han ocasionado pues las defensas que hayan fallado las defensas y que han ocurrido y que han permitido que ocurra el accidente o incidente el método que tú vayas a usar depende enteramente de ti cuál es más o menos efectivo cualquiera suele ser bastante efectivo siempre y cuando esté bien aplicado ¿de acuerdo? entonces la metodología que vas a usar depende pues enteramente de ti género quiero verlo en práctica quiero verlo en acción explíqueme más ¿de acuerdo? vamos a tomar entonces vamos a hacer una pequeña simulación de investigación de accidente en base al video que podemos apreciar ingeniero ¿cuál video? el video que hemos puesto a inicios de clase y que entiendo que los que recién están conectándose todavía no han visto entonces para que todos estemos por igual vamos a volver a revisar el video ¿te parece? vamos a revisar nuevamente el video por favor las personas que son un poquito sensibles lamento mucho pero tenemos que evaluar nuevamente este video y determinar y hacer la respectiva investigación ¿de acuerdo? entonces presta mucha atención al video del accidente aquí está el accidente ocurre por aquí los que están aquí observa muy bien lo que está haciendo el trabajador ¿de acuerdo? se va por aquí los compañeros trabajando mira aquí está el trabajador y en este momento va a ocurrir el accidente como tal ¿bien? fíjate listo fíjate también que esta persona lo primero que hace es mirar de donde ha caído y esta otra corre a socorrer muy importante también esa parte pero bueno vamos a verlo nuevamente por si no estuviste atento pero yo justo estaba haciendo otra cosa y ahorita justo me acabo de contar muy bien nuevamente vamos a apreciar el video para que podamos hacer correctamente la investigación la práctica no lo tenemos de esa manera pero bueno ya que tenemos aquí la facilidad vamos a evaluar nuevamente fíjate nuevamente la persona está ascendiendo ¿de acuerdo? y fíjate que cae dos veces cae aquí y luego cae acá ¿bien? listo entonces ya con esta información vamos a pasar a nuestra investigación de accidente quiero que entiendas que este video lo hemos sacado pues obviamente del internet no tengo conocimiento exacto de donde fue que empresa cual fue el informe de investigación no lo tengo no es tampoco este como para nada así difundiendo y así como tal lo que vamos a hacer ahora es analizar las causas de este accidente tomando referencia al video pero simulando algunos datos todo lo que vamos a ver aquí de momento es simulado no es que exactamente esto haya sido la causa sin embargo si está relacionado y si podrían determinarse como causas del accidente como tal entonces nuestra descripción va a ser la siguiente alrededor de las 9 y media de la mañana durante la ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura metálica de la empresa tal el trabajador tal se ya va ascendiendo al tercer nivel cuando intempestivamente cae desde la escalera hacia el segundo nivel y luego al piso ocasionando como consecuencia una contusión severa en la cabeza roto del cróculo izquierdo y sin lugar en el cuerpo ok entonces fíjate muy importante lo que vemos en el video el personal cae primero aquí y luego se cae hasta el piso ¿de acuerdo? es importante para hacer la investigación aquí sabemos entonces que la actividad que iba a hacer es mantenimiento de infraestructura metálica de repente no es exactamente pero estamos simulando que este es el caso y que ocurre a las 9 y media de la mañana bien ya sabemos también qué consecuencias ha tenido perfecto ahora vamos a pasar a hacer la investigación y lo primero que te dije que tenemos que hacer es una línea de tiempo esta línea de tiempo me va a ayudar a determinar cómo ocurren los hechos entonces graficamos de esta manera 7 y 15 de la mañana han iniciado las labores yo he entrevistado operaciones entrevistados trabajadores y todos me han dicho que a las 7 y cuarto más o menos han empezado perfecto a las 8 y 35 operaciones comunica que tienen una actividad en el tercer nivel ok de 7 y 15 han empezado y 8 y 35 han comunicado muy bien a las 9 y 15 de la mañana recién le avisan al trabajador que va a hacer la actividad 9 y 25 el trabajador se dirige a realizar la actividad 9 y media ocurre el accidente entonces fíjate como en esta línea de tiempo hemos ubicado cronológicamente toda la ocurrencia de eventos hasta que ocurra el accidente de esta línea de tiempo yo más o menos puedo darme cuenta de que en primer lugar la actividad no ha sido planificada propiamente ha salido de un momento para otro el trabajador es comunicado con poco tiempo de anticipación se le ordena básicamente que vaya a hacer la actividad entendemos que no hay ningún tipo de ATS no se ha hecho un análisis de riesgo respectivo y de hecho podemos entonces entender también porque en el video notamos que el trabajador al momento de estar subiendo está ahí leyendo el plano leyendo las hojas porque recién se está enterando que es lo que tiene que hacer de repente si no las hubiera tenido así no hubiera estado leyendo se hubiera concentrado más en subir bien la escalera podría ser entonces fíjate que importante es poder ubicar temporalmente como se dan los hechos bien podemos irnos más atrás incluso considerar días anteriores o considerar horas posteriores bien es posible pero al menos aquí la parte de cómo inició y cómo ocurre el accidente es importante considerarlo por acá podemos poner 10 de la mañana lo llevaron al centro médico si gustas está bien bien lo siguiente que vamos a ver es el croquis la ubicación el gráfico como tal y como te decía aquí no es que tengas que hacer un diseño profesional tampoco es que me voy a poner aquí ahorita a dibujar la mano alzada por ese caso porque ya más o menos se supone que aquí estamos presentando ya el informe entonces vamos a usar lo que tenemos hemos tomado una fotografía panorámica de detalle claro vamos a simular que esto es obviamente no es pero se parece entonces vamos a simular que esto es la estructura donde estaban trabajando perfecto muy bien dónde estaba el trabajador ingeniero el trabajador estaba aquí bien lo estamos ubicando fíjate cómo lo estamos haciendo aquí está el trabajador que está ascendiendo al tercer nivel muy bien qué ocurre entonces el trabajador se cae al segundo nivel recuerdas el video va y se cae aquí y luego qué pasa va y se rueda y cae nuevamente se rebota mejor dicho se rebota y cae hasta el suelo bien entonces fíjate cómo aquí ya también me estoy ubicando de forma de cómo se dice en el espacio básicamente en el espacio haciéndome un contexto una idea de cómo ocurre el evento también precisamente el accidente y como habíamos dicho también que en las evidencias tomamos medidas vamos a simular también demográficado de qué altura se ha caído ¿te das cuenta? fíjate cómo entonces estamos usando todos los recursos que hemos sacado de la recopilación de evidencias bien entonces de esta manera vas a hacer el croquis de tu ubicación bien entonces una vez que ya tenemos esto ya tenemos también todas las evidencias y los testimonios ahora pasamos a analizar las causas para fines de este ejemplo vamos a usar el modelo de causalidad de pérdidas ¿de acuerdo? este es un modelo que yo manejo un poco más los demás y por eso lo vamos a usar este dejo en este modelo lo que vamos a determinar en primer lugar es la pérdida que ha sido ocasionada por el accidente o incidente que ha tenido que a su vez que ocurrir por causas inmediatas que son los actos y condiciones o estándares los cuales han ocurrido por causas básicas que vienen a ser los factores personales y de trabajo que finalmente vienen a causa de una falla en el control ¿bien? aquí te he puesto tres ejemplos de fallas de control no es que estos sean los únicos pueden ser más porque te he puesto que el programa es inadecuado puede ser que el programa de trabajo sea el que haya fallado como puede ser que el procedimiento de trabajo sea el que haya fallado o los controles como tales que especificaron en tu matriz y pero hayan fallado o los perfiles de puesto no han sido los idóneos las responsabilidades asignadas no han sido los idóneos los equipos no han sido los idóneos etcétera o sea pueden haber distintas faltas de control ¿bien? la pérdida viene a ser básicamente la lesión como puedes ver aquí ¿no? fractura y la cabrícula izquierda contusiones traumatismo interno ¿ok? y el accidente incidente ya lo conocemos ha sido una caída a distinto nivel entonces nosotros vamos a enfocarnos en estos tres exactos y condiciones de los estándares factores personales y de trabajo y las fallas de control causas inmediatas y causas básicas principalmente ¿bien? empecemos entonces con las causas inmediatas determinando los actos subestándares ¿te acuerdas que eran actos subestándares? son todas las omisiones o faltas que hace la persona respecto a su propio procedimiento nosotros tenemos un procedimiento de trabajo y la persona ha fallado con esos procedimientos no los ha cumplido por omisión porque él mismo decidió actuar de esa forma porque no sabía de repente eso lo vamos a determinar aquí ¿qué actos subestándares podemos determinar en el video o en este accidente? en primer lugar lo que podemos ver a simple vista es que no hay ningún uso de algún arnés de seguridad con línea de anclaje la persona va y asciende y no está el arnés ni siquiera lo lleva puesto como para decir que lo tiene puesto que se lo va a enganchar en algún momento nada no lo tiene no lo usó nadie de hecho en ese trabajo se aprecia que tenga algún arnés entonces no hay un arnés ¿ok? no usar el arnés si tú le pones no hay arnés eso se convierte en una condición subestándar ten mucho cuidado como lo determinas recuerda que el acto subestándar recae en una persona el comportamiento de una persona si tú me pones no hay arnés ah ok esa es una condición como está diciendo que en el espacio o en el ambiente no hay un arnés no es del trabajador es del ambiente como tal si tú me pones no lo usa ah bueno ahí sí el trabajador no lo usa es un acto subestándar ¿se entiende la diferencia? acto condición entonces el acto depende de la persona no usar arnés de seguridad con línea de enclave muy bien siguiente el colaborador no revisa el estado de la escalera antes de iniciar el ascenso bien entonces el trabajador estaba distraído haciendo otra cosa y no revisa la escalera no simplemente dice ok tengo que subir y empieza a subir y no revisó no vio si la escalera estaba bien o estaba mal no vio donde estaba el siguiente peldaño entonces eso también afecta en cómo en cómo en cómo se llega a este accidentado ah por ahí me dice Hilario que si había una persona con arnés ok a mí se me fue entonces ese detalle de acuerdo pero el accidentado se aprecia que no lo tiene gracias Hilario igual por la descripción bien bueno entonces aquí tenemos dos actos sobre esta respuesta podemos detectar más sí podemos detectar todavía muchísimos más para fines de este ejemplo y como para poder avanzar rápido vamos a considerar solamente estos dos bien y en el caso de las condiciones son todas esas situaciones o entornos de riesgo los cuales se desvían de lo que yo ya establecí en algún estándar o en algún procedimiento o sea que para yo asegurar también la prevención de riesgos en algún procedimiento o en algún lado yo tengo que haber dejado documentado de que el ambiente de trabajo debe llevar ciertas características y en este caso en el accidente no se cumplieron había algunas condiciones que estaban fuera de lo que yo había establecido entonces por ejemplo falta de redes y barandales en la zona de trabajo como podemos notar en el video la persona cae hasta el segundo nivel y como no había nada que lo detenga por así decirlo o nada que por lo menos donde él se pueda sujetar o evite que ese ruido se caiga por el costado finalmente pues se cae hasta el piso con lo cual empeora su situación con lo cual empeora la consecuencia si hubiera tenido por lo menos alguna red un barandal algo ahí que le permita por lo menos quedarse ahí y de repente la lesión hubiera sido mucho menor entonces no tenemos esto aquí en el video te acuerdo entonces esto de acá es una condición subestándar falta de señalización respecto a actividades de alto riesgo en ningún momento colocan por ejemplo a partir de aquí use tal EPP aquí usa arnés peligro riesgo de caída no hay es una condición subestándar puede ser también supongamos guarda esto simulado que la escalera estaba ensuciada con algún material de repente tenía no sé grasa algo se había derramado por ahí aceite que se yo y la persona no se dio cuenta y se resbala y se termina cayendo entonces eso también puede ser una condición subestándar bien aquí hemos identificado causas inmediatas actos y condiciones subestándar ahora que ya tenemos este nivel pasamos a sacar las causas básicas las causas básicas consideraremos dos los factores personales y los de trabajo los factores personales básicamente vienen a ser todas las características habilidades comportamientos individuales del trabajador o de los trabajadores tienen que ver directamente con el trabajador su nivel de formación si está o no capacitado su nivel de experiencia las habilidades que tiene para hacer o de para hacer en mayor o menor desempeño el trabajo como tal su estado de salud físico-mental su actitud en el trabajo también se considera como un factor personal esto ya es un poco más investigativo en el acto subestándar básicamente detallado lo que puedo presenciar directamente ahí en la actividad en las factores personales ya me voy ya me meto un poquito más con el tema de mis evidencias y mi investigación como tal entonces por este ejemplo vamos a identificar de que trabajador se le revisó todos los registros y en ningún momento acreditamos que haya sido capacitado en trabajo en altura pues esta persona no contaba con la formación ni siquiera con la habilidad porque no tenemos establecido de que él realmente esté capacitado para hacer esto el trabajador recién tiene dos meses de iniciar labores con la empresa ok también digamos que para este puesto al menos aquí en la empresa no tenía aún la experiencia necesaria habría que ver de repente si en otras empresas si ha tenido ese tipo de actividad y lo ha hecho con mucho más tiempo quizás no tiene ningún llamado a atención por incumplimiento en seguridad ok entonces esto no es un factor personal sino que lo pongo para que veas cómo lo discriminamos esto me da a entender de que el tema de su actitud no es o sea esto me da a entender que al menos en dos meses que tiene de trabajar conmigo en ningún momento me ha incumplido con las normas de seguridad que se le han indicado al menos las que se le ha podido indicar es eso o que el supervisor no está haciendo ningún tipo de labor de supervisión como tal pero bueno vamos a dejarlo de esta forma el trabajador hace una semana solicitó a la empresa un adelanto de dos meses de salario por temas personales ok ingeniero esto que michi tiene que ver con seguridad de repente no del todo pero si yo te consideraría que le des como un factor relacionado al tema del accidente ¿por qué? porque esto me podría dar a entender de que el trabajador no estaba concentrado en la actividad ¿qué pasaría si de repente el trabajador es una persona que está pasando por problemas no estaba bien anímicamente y a causa de esto se desconcentró y no pudo hacer la actividad? sí está complicado poder identificarlo definitivamente determinar sensaciones o emociones de las personas es muy distinto pero sí me permite a mí también poder evaluar un poco el tema de su comportamiento el tema de por qué estaba distraído el tema de por qué no me cumple con los procedimientos si fuera el caso de que el procedimiento se le hubiera explicado se le hubiera dicho que tenía que hacerlo de esta manera entonces también me sirve para identificarlo el tema del estado emocional de un trabajador también es importante es difícil de percibirlo definitivamente es muy difícil incluso yo estoy te comento que estoy llevando un curso de seguridad basada en el comportamiento y ahí justamente mencionan que el tema de evaluar el tema de la actitud de una persona en base a sus emociones es prácticamente casi imposible porque nosotros no somos especialistas en determinar emociones de la persona sino sus comportamientos relacionados a seguridad y el tema en parte de su nivel de conocimiento que toma un poco más de tiempo de evaluarlo pero su nivel de conocimiento respecto a la seguridad y sobre todo comportamiento entonces el tema de saber si una persona está anímicamente bien o mal para hacer un trabajo es muy complicado pero sí es bueno notar algunas conductas que tiene el trabajador yo te comento que hace unos años en una sede distinta donde yo laboraba pero en la misma empresa estaba trabajando normal y me llama uno de los supervisores me llama dice Carlos ¿qué tal? mira ¿sabes si tenemos aquí en la empresa médico ocupacional? psicóloga de repente bueno médico si hay pero psicóloga de repente digo la verdad ingeniero no tenemos psicóloga pero hay trabajadora social entonces dígame ¿qué ha pasado? no me había cabido un accidente de repente no me dicen nada de eso sino que mira ha llegado un trabajador acá un patita y hemos visto que estaba medio raro ¿no? estaba medio raro por ahí y bueno estábamos por iniciar las actividades estábamos por salir a hacer las actividades y se ha puesto a llorar entonces lo hemos visto llorando y no me he dicho ¿qué tiene? como que no ha querido decirnos y luego ya medio que se ha entrado en confianza nos ha explicado y parece que tiene problemas con su esposa parece que se va a separar y tiene también problemas con su hermano no entendí muy bien yo pero me comentaba en un ingeniero lo primero que le dije voy ingeniero no lo vaya a mandar a trabajar le dije por favor déjenmelo un costadito por ahí no a mí no le he mandado ya se fue la gente ya se ha quedado está acá hasta que se calme pero queremos ver si hay alguna manera de ayudarlo porque lo vemos que está mal y no sé queremos ver si lo podemos mandar a su casa o no sé yo le dije un ingeniero lo comunico le di el número y ya bueno ahí arreglaron con el trabajador ¿qué hubiera pasado si de repente esta persona así de deprimida como aparentemente estaba lo mandabas a trabajar lo mandabas a hacer de trabajo en altura llegó a altura y dijo bueno toda la ciudad se ve muy bonita te enganchas a hornés imagínate o qué hubiera pasado si peor aún esta persona por estar concentrada estar desconcentrada estar ida en otras cosas no asegura bien los equipos para sus compañeros y son sus compañeros los que se terminan accidentando por eso que es muy importante estar alerta también al estado anímico del trabajador te lo pongo de forma muy sencilla si tú detectas que un trabajador te está entrando ebrio o con resaca o con signos de haber consumido estupefacientes lo vas a dejar trabajar no lo creo y si haces eso cuando físicamente no está bien o bueno mentalmente no está bien o sea no está en todos sus cabales ¿por qué si emocionalmente también definitivamente no está del todo bien tendrías que mandar a trabajar de esa manera? o sea hay que también ser un poquito observadores en ese sentido hay que tratar de identificar porque un trabajador que esté emocionalmente mal no te va a rendir de la misma manera y también es un peligro te puede exponer a otros trabajadores a que se exceden ¿de acuerdo? no sé al final qué pasaría con el trabajador si te lo estás preguntando la empresa donde yo trabajo es un poquito comprensiva con estos temas entonces a lo mucho entiendo que lo que podrían haber hecho con él no llegué a preguntar pero lo que lo que ni que pudieron haber hecho con él sería no sé adelantarle sus vacaciones de repente apoyarle con algún préstamo quizás para que solucione sus temas definitivamente ese día estoy seguro que no lo mandaron a trabajar probablemente lo mandaron a su casa de regreso pero bueno entonces es por eso importante siempre asegurarse del estado anímico del trabajador para saber si mentalmente está apto para poder hacer esa actividad que le toca hacer como para que no se accidente ni accidente a sus compañeros trabajador no cuenta con certificado de estudios técnicos ok esto me sigue diciendo que en tema de formación de habilidad no está del todo claro si realmente lo tiene de repente tiene una formación más empírica examen médico vigente de acuerdo esto me hace entender que la salud física me dice que está bien o sea físicamente no estaba impedido de ser la actividad perfecto ahora los factores de trabajo los factores de trabajo son todas esas condiciones circunstancias que más que ver con el trabajador tienen que ver con el entorno laboral el ambiente donde ellos están trabajando de acuerdo puede ser temas del diseño del lugar de trabajo si habían o no equipos disponibles para que ellos puedan hacer la actividad o prevenir los riesgos prácticas de seguridad implementadas temas de comunicación la cultura de seguridad en general entonces aquí podemos detectar por ejemplo que la escalera está en el estado hemos hecho una inspección la hemos revisado y notamos que aparte de estar sucia estaba ya muy antigua deberían haberla cambiado ok no encontraron el prevencionista de riesgos por ningún lado estaban haciendo una actividad que implicaba cierto nivel de riesgo de consideración y el prevencionista no estaba para supervisarlo entonces eso también es un factor de trabajo me da a entender de que no está presente o perenne la supervisión salvo que sustenten por qué motivo no estuvo no se contaba con orden de trabajo ok entonces la actividad como habíamos visto en la línea de tiempo es muy improvisada como que no lleva una adecuada planificación por lo tanto pues no ha estado bien preparado el trabajador para poder asumir los riesgos no se acredita por ningún lado que se ha hecho adquisición de equipos para trabajo en altura por ahí el compañero Hilario ya me desmintió porque dijo que sí había un trabajador con arnés ok entonces esto de aquí de repente lo podríamos retirar pero bueno vamos a suponer que no había ninguno con arnés y no hay adquisición de equipo para trabajo en altura no hay programa de capacitación para trabajo en altura o sea en ningún lado en capacitaciones me han considerado el trabajo en altura para los trabajadores es un factor de trabajo también que vamos a considerar entonces una vez teniendo estas causas básicas yo determino ya mis faltas de control en primer lugar vamos a detectar que falta un programa de inspecciones de ambientes o sea en ningún lado hemos acreditado que se haya inspeccionado apropiadamente o se haya tomado acción en base a esas inspecciones del estado de la escalera del estado de los equipos etc falta de programa de capacitación del personal no hay que considerar trabajo en altura o sea notamos que el personal no tiene la competencia no tiene la habilidad ni nosotros tampoco hemos asegurado de que los trabajadores tengan las competencias para hacer el trabajo en altura entonces también es una falta de control y falta de programa de inspecciones faltan el programa de inspecciones en actividades notamos de que no hay como no está el prevencionista no hay un debido control respecto a la inspección de los trabajadores una vez ya determinadas estas causas son básicamente mis causas determino mi plan de acción mis acciones de mejora qué acciones tengo que tomar para prevenir la ocurrencia de accidentes por ejemplo el tema de la reinducción al personal general para la prevención de riesgos actualizar el procedimiento de trabajo la matriz hiper tiene que actualizarse de todas maneras eso ya es innegable hay que gestionar la adquisición de equipos anticaídas y hay que capacitar al personal en el uso de esos equipos necesitamos entonces considerar estas acciones plantearlas ponerlas un plazo un responsable y posteriormente asegurar que estas acciones se vayan a cumplir bien entonces esto respecto a la investigación de accidentes espero que hayas entendido con el ejemplo de cómo hacer todo el proceso ¿qué hay de las sanciones de la Zonafil? bueno la Zonafil te impone sanciones en base al tipo de falta si es leve grave muy grave y dependiendo al tipo de empresa si es micro pequeña o de repente no es MIPE y la cantidad de trabajadores que han sido afectados en base a eso es que la Zonafil determina las sanciones estas son las sanciones que coloca esto está en este porcentaje perdón fracción de la UIT o sea digamos que en la empresa a la que vimos el accidente que va a ser una infracción muy grave de todas maneras le ponen una infracción muy grave digamos que tiene hasta 50 trabajadores no es MIPE le colocarán 7.88 UITs de sanción 7.8 por los 5.000 soles creo más o menos que debe estar la UIT este año esa es la sanción que debe poner ahora le pueden poner varias de estas digamos que bueno una es por la condición de que no se presentaban las garantías para hacer la actividad ya esa es una por ahí ponte que también hayan determinado de que no había comité en obra entonces por ahí le pondrán una grave de repente pondrán una grave suma 7.5.22 por ahí ponte que le pongan una muy grave porque no había el tema de los hemos otra más de estas y así y van sumando cada vez perfecto que van ellos encontrando que se relacione que se relacione con el accidente le van a ir sumando una sanción más grave o muy grave y le van a colocar la sanción respectiva ¿de acuerdo? Genero ¿cómo sé cuáles son leves graves y muy graves? ok vamos a pasar a revisarlo vamos a considerar que una infracción es leve si tiene que ver por ejemplo con falta de orden y limpieza o faltas en los documentos pero que no supongan o que no impliquen la posibilidad de una lesión grave a un trabajador puede que tienes un tacho de basura que no tiene tapita o sea como que ya si falta orden y limpieza por ahí encontraste un papelito por ahí botado pero que no implica de que un trabajador definitivamente tenga un accidente inmediatamente grave a causa de esta falta ¿se entiende? entonces ahí se considera como una infracción leve ¿de acuerdo? todo aquello que tenga que ver principalmente con fallos en los documentos siempre y cuando no tengan que ver con los otros que vamos a ver a continuación entonces esas son básicamente las infracciones leves las infracciones graves si tienen que ver ya con que afecten especialmente al trabajador entonces por ejemplo falta de orden y limpieza que implique un riesgo a la integridad de la persona ahí si es una infracción grave que no informes de los accidentes de trabajo o los incidentes peligrosos ni realices la investigación infracción grave si no llevas a cabo tu evaluación de riesgos no haces tu hiper no haces tu línea base infracción grave si no haces tu SEMO no comunicas los resultados ojo hasta acá infracción grave recuerda que te había comentado que debes sustentar que se deben comunicar los resultados del lento incumples con la documentación y registros obligatorios que habíamos visto en la clase número 3 en listaditos cuáles son infracción grave tienes un plan de seguridad no lo cumples infracción grave no cumples con tus actividades de formación e información te faltan las 4 capacitaciones mínimas al año infracción grave incumplimientos de las disposiciones de seguridad que deriven a riesgos graves en la seguridad y salud no contar con medidas para primeros auxilios ni luchas contra incendios no contar con representante de los trabajadores o sea que no elegiste ni comité ni supervisor de seguridad y no contar con la póliza CTR también es infracción grave aquí puedes ver algunos ejemplos de las faltas en los procedimientos que afectan en riesgos graves a la seguridad y salud puedes dar cuenta y la falta de orden y limpieza que también implica algún riesgo grave para un trabajador ¿se entiende bien? entonces este tipo de eventos que no han ocasionado accidentes aún infracción grave ¿bien? y las infracciones muy graves tienen que ver con incumplimiento a las normas específicas para periodos de embarazo y lactancia y trabajadores con discapacidad o menores de edad infracción muy grave si tú determinas que un trabajador haga alguna actividad para lo cual no es compatible por ejemplo lo que te comentaba en la clase anterior tienes un trabajador que está con sobrepeso que en su emo ya salió observado y lo mandas a hacer trabajo en altura infracción muy grave no cumplir con la confidencialidad de los exámenes médicos que te comentaba también si viste el informe completo no lo difundas ya bueno guarda la parte bórralo si es posible ten solamente el certificado de aptitud médica si no es una infracción muy grave superar los límites de exposición a agentes contaminantes en el caso que te apliquen muy grave también no tener tu sistema de gestión de seguridad no contar con tu RIS infracción muy grave incumplimientos a las disposiciones de seguridad que ocasionan un accidente casi ocurrió un accidente directamente porque algo incumpliste en tema de seguridad infracción muy grave obstrucciones a la labor inspectora ya lo peor que puedes hacer llega el inspector te toca en la puerta venimos a hacerle somos un afil y venimos a hacer inspección a esta empresa y le respondes no, no hay empresa acá no, se han equivocado de dirección no, no, que es casa es casa no, no hay empresa pero su dirección figura que es acá no, no fallado ah, listo no, es que tienen que entrar con cita tienen que llamar a este número para que nosotros nos atendamos ah, no nos vamos a dejar entrar ah, ya la obstrucción la labor inspectora no nos dejan entrar ah, listo atención de frente infracción muy grave bueno, ya pasen, pasen pasen a ver que desean por favor tráiganme su política su RIS su matriz no, disculpen no, no le puedo dar eso no, es que eso es información confidencial de la empresa no, no no estoy autorizado para darle ah, no me va a hacer información ay atención muy grave ahí ese señor creo que es de comité por favor tráiganlo el señor venga por favor no, no sigue trabajando no, no él tiene que trabajar él no va a participar yo lo voy a atender usted es de comité no, yo no pero, nada listo infracción muy grave no vamos a clausurar el local no, este usted no me va a clausurar yo lo voy a romper esto no, no vamos a hacer caso ah, listo infracción muy grave o ya, por último no, no tú no sabes no sabes con quién te metes no sabes no sabes quiénes son mis contactos voy a llamar ahorita general del aire o de plano no, chequito lo voy a gomear al inspector infracción muy grave entonces entonces todo este tipo de el listado que te estoy colocando acá son las infracciones muy graves que te pueden colocar por parte de la zona fil dependiendo de la tablita que habíamos mostrado al principio bien entonces como reflexión final ya para todo nuestro curso tengan mucho cuidado con el tema de la prevención con el tema del cumplimiento de la normativa recuerda recuerda que no solamente son sanciones económicas actualmente en el decreto de urgencia 044 2019 de diciembre de 2019 se modificó el artículo 168A del código penal en el cual ahora establecen que si incumples la ley de seguridad estando legalmente obligado te puede caer entre 1 a 4 años de prisión si a causa de ese incumplimiento esa inobservancia en seguridad se muere un trabajador ya sea tuyo o de tus contratistas puede ir un empleador entre 4 a 8 años de prisión y si ocurre el accidente no fallece pero queda con una lesión grave 3 a 6 años de prisión y ya tenemos ya tenemos ya tenemos un precedente de que si se aplican estas sanciones en septiembre del año pasado sancionaron con prisión a un empleador a causa del fallecimiento de un trabajador de un tercero realmente porque no tenía contrato con la empresa estado convencido por honorario el rubro a lo cual se dedicaba era una empresa que era en lavadoras lavadoras industriales donde metes tu ropa para lavar ya este trabajador lo que hizo fue que él iba a trabajar sacaba su casaca y la dejaba en una caja eléctrica al momento de retirarla para irse a su casa se electrocuta y fallece el empleador sustentó de que bueno ellos tienen lockers para colocar las casacas que ya se le había dicho de que no coloque ahí pero las 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 justificaciones no las las contras las respuestas fueron en primer lugar porque la caja estaba expuesta en segundo lugar porque si ya lo llamaste la atención muchas veces sigue él trabajando ahí en tercer lugar porque tus máquinas al momento de hacer la inspección notamos que están en mal estado y no las has cambiado dónde está el hiper dónde están los EPP de ese trabajador no hay en observancia en seguridad sanción entonces tengan bastante cuidado con esto ya no es simplemente un tema de que haz una fila venir y multa también pueden caer sanciones penales muy importante entonces el tema de la prevención no solamente para evitar sanciones obviamente para asegurar un mejor entorno laboral a los trabajadores para asegurarte a ti mismo también un mejor entorno laboral para ti como organizacionista no estás exento a que te ocurra algún tipo de accidente también te pueden llegar a ocurrir siempre y cuando no tengamos los debidos cuidados entonces protéjense bastante cuiden muchísimo el tema de la prevención de los riesgos a sus trabajadores te digo por experiencia que pasar por todo un proceso de investigación que si bien te he explicado en la clase de hoy de todo corazón deseo que nunca lo tengas que aplicar porque no es un proceso agradable es un proceso bastante desgastante emocionalmente implica muchas responsabilidades yo era bastante joven cuando me tocó vivir esto fue un caso bastante serio a un colaborador le cayó un un elemento de concreto muy pesado encima de la de la cabeza aplastándosela por completo yo no participé directamente yendo a supervisar yo apoyé con la elaboración del informe en el análisis de causa como tal también pero pues me chocó bastante porque la persona que se accidentó era menor a mí yo todavía estaba joven que había salido de la universidad casi recién uno o dos años y esta persona también era una persona más joven que yo todavía era bastante joven tenía familia un hijo por nacer y bueno desgasta bastante emocionalmente y de todo corazón espero que jamás lo tengas que aplicar pero si acaso fuera así que lo tengas que hacer aquí está espero que te haya servido toda la explicación espero que te haya servido en general todo el contenido del curso te agradezco muchísimo por todo tu tiempo por tus preguntas por tu participación y bueno antes de retirarme obviamente hay algunas preguntas más que de repente acá mi consejo es si uno como supervisor tendría que tratar de tener confianza con el trabajador para saber las causas de un posible malestar emocional claro Alexander mira por ahí algunos supervisores están en desacuerdo con que uno como que brinde demasiada confianza lo cual entiendo o sea uno como supervisor tiene que mantener siempre la comportura tiene que mantener el orden la rigidez en algunas normas en algunos estándares de trabajo obviamente pero si es bueno que generemos ese nivel de respeto pero también ese nivel de confianza del trabajador yo por ejemplo uno de mis mentores en seguridad cuando recién empecé a trabajar era una persona bastante seria bastante severa que de un momento a otro a veces cuando estaba ya almorzando de repente en confianza iba y que hacía alguna broma y era muy bueno hacer bromas pero cuando estaba trabajando por ejemplo era bastante serio y los trabajadores igual se acercaban a él por el respeto que infundía por lo profesional que era en el trabajo y por cómo también se podía decir que les daban cierta confianza a ellos para que pudieran hablarle de algún tema y luego pudieran solucionarlo alguna falla en algún IPP de repente algún reclamo que tuvieran que hacer iban y lo planteaban entonces sí considero que es importante pues brindar ese grado de confianza no necesariamente por un tema de que le dejes que te tuteen o temas así sino por un tema de que el trabajador sienta el respeto hacia tu persona como supervisor y para eso hay modos yo siempre pongo este ejemplo qué distinto es cuando tú ves a un trabajador fallando de repente equivocándose en seguridad y le grites o le llamas la atención delante de todos como que por ejemplo de repente le indiques que corrija ahí arriba tu arnés está mal corríjelo te viene de bajar y lo llamas aparte ven acá compadre bueno qué está pasando son varias veces que te vengo corrigiendo no ingeniero que no sé cuánto mira yo no quiero que tú accidentes tú no quieres este tampoco no quieres tener este problemas aquí con la empresa entonces mira cumple nada más mira qué te cuesta hacer esto mira qué es lo que qué es lo que te falta a ti para que entiendas cuánto esto y le llamas la atención pero en privado la idea no es avergonzar al trabajador no voy a decirlo así para que todos vas a perder la confianza del trabajador la idea es sí corregirlo llamarle la atención pero principalmente en lugar de ponerlo en público traerlo aparte o sea papacítalo infórmalo corrígelo pero aparte y si lo vas a sancionar también ¿para qué lo vas a hacer todo un chamuyo a los demás? si comunica a los demás oigan por si acaso estamos sancionando ya hay algunos que ya saben quiénes son que ya hemos sancionado sí pero hay que generar siempre ese nivel de confianza en el trabajador para que te puedan comunicar para que se sepan comunicar contigo también ¿bien? y luego me preguntas si es una fila a visitar antes de inspeccionar a veces lo hace como que a veces no y si acaso no lo hiciera y no le dejas la entrada ahí estás incurriendo en una falta o sea es una fila hay momentos en los que si te dice voy a llegar se informa que tal día va a haber una inspección y tal cual como que hay veces en las que no simplemente llega y tampoco es que su una fila esté obligada a avisarte o sea ellos pueden ir a hacer visitas inopinadas si ya ocurre un accidente y obviamente lo has reportado si es muy probable que llegue para hacer su investigación también y claro tienes que acreditar que dentro de los 10 días han hecho el informe respectivo y su una fila llega y te indica a ver su informe envíenme a esta dirección de correo o súbanla a tal plataforma de repente de esa manera es como se procede como lo hace nosotros cuando tuvimos el fatal como te digo bueno nosotros éramos contratistas la empresa principal recibió primero la visita a su una fila pero luego también nos llevó nos llevó a nosotros llevó a su una fila a revisarnos a hablarnos y este fue varias varias veces para hacer el tema de la investigación así que sí hay que tener cuidado con eso gracias Marilu gracias Alexander Diana de Preguntas y Brian de Nuevo sí efectivamente como mencionó la señorita Sandra van a volver a abrir el curso nuevamente entonces este ya sea que lo lleves conmigo o que lo lleves con otro profesor pero también que le puedas sacar el máximo provecho posible aprovecha estos cursos de ITEC que están bastante buenos Karina disculpa no te pude responder levantaste la mano creo que me preguntaste por acá el PR responsable en caso de accidente laboral si no hubiera su profesor Soma en una obra Karina el principal responsable en caso de accidente es el empleador el representante legal del empleador o sea si estás en una obra probablemente le caiga o bien al dueño el cliente o bien al residente de obra salvo que ellos salvo que ellos prueben evidencien que ellos dieron todas las facilidades los recursos y participaron en el tema de prevención yo veo muy difícil que simplemente digan el prevencionista hablen con él no funciona así no funciona que el empleador diga no es que yo seguridad le dije a él que lo haga y con él arreglanse no va por ese sentido de acuerdo si tú lo has contratado a él pero la responsabilidad es tuya entonces a ti gerente general o a ti empleador yo te pregunto ¿dónde está el IPER? entonces ahí el empleador si llamará momento supervisor tráeme el IPER este ¿dónde está la evidencia de que ustedes han dado recursos para el tema de seguridad? ok está acá ¿dónde está la evidencia de que el trabajador se ha capacitado? pero todo va directamente al empleador entonces si el empleador acredita que se le dio los recursos la facilidad al PDR y él o sea el encargado de seguridad y él no lo hizo bueno eso es un punto distinto pero principalmente siempre van pues al responsable al responsable de la empresa como tal él es el principal él es el principal llamado a responder en caso de un accidente ¿de acuerdo? ¿alguien más tiene alguna pregunta? ok muchas gracias Karina bueno entonces si no hubiera más preguntas nuevamente extenderme extenderte un enorme agradecimiento a ti por haber participado del curso por haberme escuchado por haber hecho tus preguntas también muchísimas gracias y bueno espero encontrarte entonces en otra oportunidad ya